Atención, cuidado con esos oídos. ¡Hey gente! Bienvenidos a CineDC, el espacio en el que hablaremos de todo lo relacionado al universo cinematográfico de TC Comics. Y un poquito más. Pues sí gente, ya ha pasado otra semana y aún no se ha notado ninguno de los cambios que quiero hacer en este canal, es decir, aquellas cosas que les comentaba previamente, pero pues sí pido un poquito de paciencia, digo, justo ahora básicamente estoy en los finales, así que realmente pues me están aplastando las tareas, y seguramente a muchos de ustedes igual, pero tranquilos porque posiblemente la próxima semana e incluso posiblemente los próximos dos meses tengamos mucho más contenido y ya pueda hacer notar lo que quiero hacer con este canal. Pero bueno gente, ya estamos de vuelta y aprovechando que ya ha pasado una semana, pues sí, nuevamente tenemos una recopilación de noticias, rumores y confirmaciones sobre las próximas películas del DCU. Pero ojo, porque sí quisiera comenzar diciendo algo, y es que esta semana se han pasado muchas cosas y obviamente no vamos a comentar absolutamente todo, porque bueno, ya sabemos qué tipo de noticias solemos tener en estos videos, entonces definitivamente no vamos a hablar de todo lo que ha ocurrido, pero posiblemente tengamos otros videos para ello. Así que al menos por ahora, y como seguramente alguien va a comentar algo acerca de esto, pues sí, realmente quisiera hablar del Snyder Cat, pero para resumir todo lo que hemos tenido, pues podemos decir lo siguiente, sencillamente ha sido un éxito rotundo, y es que sí, con números o sin números o lo que sea, realmente creo que nadie tiene la duda sobre eso. Por ejemplo, los números en China, en Estados Unidos con HBO Max, entonces no creo que haya que explicar más cosas, sencillamente ha sido un éxito y esperemos que eso pueda seguir sumando a la esperanza de que se continúe esto de alguna manera. Por ejemplo, debido a algunas cosas internas en Warner Media y también algunas cosas que son medio complicadas, pues algunos nuevamente han analizado que al parecer sí que habría una esperanza para que esto se continúe. Y como ya lo he dicho en repetidas ocasiones, me parece que si se encuentra una solución para llevar a cabo las secuelas de la Liga de la Justicia, definitivamente estarían llegando en HBO Max y como lo que se ha llamado un Snyderverse, como una línea alterna a lo que es el DCU. Pero bueno, ya para resumir todo eso, sencillamente hay que decirlo, este Snyder Cat es todo un éxito. Pero bueno, ya pasando a noticias más concretas, recientemente el director James Gunn dejó confirmado y aclarado un tema con el que ya habíamos especulado antes, que si bien no es muy sobresaliente, pues sí que es algo interesante. Y es que mediante su cuenta de Instagram, compartía este póster fanart de su película del Escuadrón Suicida, y en uno de los comentarios de la publicación le preguntaban si en la película habría referencias a Batman o a Superman, a lo que él contestó abiertamente, el personaje de Bloodsport está en prisión por dispararle a Superman con una bala de kriptonita. Ahora, ¿por qué se había especulado tanto sobre esto? Pues bien, resulta que en el DC fandom del año pasado, durante una dinámica de preguntas y respuestas, se le preguntó al elenco de la película cuál de sus personajes está en prisión por disparar a Superman, a lo que Idris Elba contestó que él, Viola Davis contestó que Bloodsport, e incluso el actor que interpreta a Polka Dotman, mencionaba la bala de kriptonita. Pero la situación era que básicamente todas las preguntas se referían a cosas de los cómics, y sí, este evento también ha ocurrido en los cómics, por lo que de cierta manera nos quedó muy ambiguo si es que esto también había ocurrido en la película o no. Pero bueno, básicamente con esto se confirma que habrá una referencia a Superman en esta película, tal vez una mención o algo así, obviamente también a esta bala especial, y el momento podría llegar en ese recuento que se hace de los personajes, y de la manera en la que fueron capturados, que es algo que suele ocurrir mucho en películas o series o cómics de lo que es el escuadrón suicida. Pero bueno, bueno, ya antes había preguntado si querían un video para especular o decir tonterías acerca de esto, pero también estaba la opción de esperar para ver si se revelaba algo más acerca de esto, y ahora sí, hacer un video. Pero en términos generales, me parece que no hay mucho que especular, más allá de la pregunta, ¿de dónde Bloodsport habría obtenido esta bala? Pues bueno, como ya sabemos, este personaje contará en la película con un montón de armamento, y con armas altamente avanzadas, por lo que no resulta para nada ilógico que él se haya intentado enfrentar a Superman. La pregunta es, ¿de dónde sacó todo eso? Pues bueno, la primera impresión que me da esto, es que tal vez el villano conocido como Intergang, villano de Superman, podría haber dotado de todo ese armamento al personaje de Bloodsport, pero a ver, ¿de dónde sacó la bala? Pues bien, es más que claro que todo esto no será explicado en la película, pero bueno, si queremos especular un poco, recordemos que el personaje del ex-Luthor, ya sea en el Snyder Cat, o incluso en la versión de cines, que sería la versión canon del DCU, pues básicamente termina libre para andar moviéndose por ahí. Y recordemos algo muy interesante, una bala de plata no tiene que usarse, pero si se forja, no hay que depender de la gentileza de los monstruos, recordemos bien que él tenía en su poder este fragmento. Y vamos a ser honestos, parecería muy ilógico que él lo haya tirado por ahí, o que no se haya deshecho de esta pieza, por lo que posiblemente en libertad fabricó una bala y se la habría entregado a Bloodsport. Pero ojo, hay que recordar también que nunca se vio lo que pasó con esta lanza creada por Batman y que terminaría matando a Doomsday, aunque lo más seguro es que Bruce la haya ocultado. Pero de no ser así, posiblemente de aquí sacó Bloodsport el material para hacer la bala. Pero bueno, hay que reconocer que todo esto no tendrá una explicación y lo más seguro es que solo se ha mencionado en la película, pero bueno, sabiendo que está conectada al DCU, sí que nos es bastante fácil teorizar de dónde viene esta bala. Siguiendo con noticias relacionadas, pareciera ser que James Gunn también confirmó que la serie de Peacemaker tendrá una segunda temporada, pues afirma que algunos personajes no pudieron estar en la primera temporada, pero los está guardando para la segunda. Y la verdad yo no entiendo que le están dando a este personaje que de verdad está gustando al estudio al menos o no lo sé, pero de verdad, ¿tendrán tanta fe en el personaje en la película del escuadrón y encima en su serie como para planear una segunda temporada? Pues bueno, quién sabe, pero pareciera que James Gunn le está gustando mucho al estudio y como lo ha dejado claro, podría continuar con DC en otros proyectos. Y esto me lleva a lo siguiente, recientemente un fan le preguntaba si a él le gustaría usar a Deathstroke en alguna película o algo así y él únicamente contestó que es muy fan del personaje y de Joe Manganiello. Y pensemos esto, si James Gunn está teniendo libertad en el estudio y en los proyectos que está haciendo, posiblemente tal vez en alguna película futura o incluso en la serie de Peacemaker podría llegar a usar a este personaje y así tenerlo de vuelta en el DCU. Siguiente noticia, hace algunos días salió a la luz una solicitud de casting para la película de Black Adam y aparentemente esta habría salido de una lista oficial que está destinada a solicitar actores o extras para participar en la película, claro, por lo que básicamente podría ser oficial. Pero ojo con esto, lo que se pide es un doble de cuerpo masculino en excelente forma física, como se especifica aquí, con un físico excelente para interpretar a un superhéroe, también caucásico, y entre los 25 y 45 años. Y digo, de verdad, no lo sé, gracias por intentar que esto no nos asemeje a Superman. Vamos a ser honestos, si este es el caso, es evidente que se trata de Superman, pero siendo eso, lo más negativo sería preguntarnos, otra vez veremos a Superman con un doble de cuerpo, porque vamos a pensarlo, si él aparece en la película y si se está hablando de una persona, pues sí, caucásica, es más que claro que sería el Superman de Henry Cavill. Entonces, si él justamente ahora está libre, ¿por qué no traerlo a él? Tal vez puede que sea por la paga o porque será únicamente un cameo y pues sí, no tendría mucho sentido soltar millones, para unos segundos de Henry Cavill, por lo que básicamente una aparición con un doble de cuerpo, pues tendría un poco más de sentido para Black Adam. Aunque eso sí, hay que decirlo, bien podría tratarse de otro héroe, como por ejemplo Shazam, aunque también no tiene mucho sentido, siendo que la película de Shazam, Furia de los Dioses, ya ha comenzado su rodaje en la ciudad de Atlanta, donde justamente está rodando Black Adam. Y pues ya que comenté eso, pues sí, hay que decirlo, tanto Zachary Levy, como Asher Angel, como otros actores de la película, ya están en el set y ya han comenzado a rodar, por lo que se puede decir que esta secuela sí ya está en producción. Y ojo con eso, porque lo que digo, es que ambas películas, fuertemente relacionadas, están grabando en la misma ciudad, e incluso sin que se haya planeado nada, en la preproducción, es muy posible que para una escena, ya sea post créditos o lo que sea, pues le llamen a Zachary Levy, o a Dwayne Johnson, y le digan, pues sí, sabes qué, un cameo rápido o lo que sea. Y eso me lleva a pensar, que este doble de cuerpo, o de plano es Superman, obviamente sin Henry Cavill, pero de cierta forma su Superman, o se trata de otro superhéroe, que será introducido, pero todavía no hay un actor. Y bueno, última noticia, en una reciente entrevista, la actriz Margot Robbie, nuestra Harley Quinn del DCU, alias la novia del canal, dejó declaraciones muy interesantes, y es que según sus palabras, el estudio debe estar muy harto, de que ella esté, insiste e insiste, en que se introduzca a Poison Ivy, en el DCU. Ella comentaba, que le gustaría mucho, ver la interacción, y la relación entre ambos personajes, adaptada en la pantalla grande, y terminaba su comentario, diciendo que ella seguirá insistiendo, y que no nos preocupemos por eso, como aparentando, que ella está segura, de que lo logrará, y que va a lograr que el estudio, junte a su personaje con Yedra, en alguna película de DC. Ahora, para seguir dándole bases a esta nota, hay que reconocer, que desde videos recientes, e incluso con estas declaraciones, pareciera ser muy seguro, que Margot continuará en el DCU. Y por otro lado, como ya hemos dicho también, en videos anteriores, e incluso también en este video, parece que James Gunn, seguirá trabajando en proyectos, de este tipo de personajes, para lo que es el DCU. Incluso, posibles spin-offs, de otros personajes, y por ejemplo, según un reciente rumor, de la insider Grace Randolph, estos dos, ya habrían extendido, sus contratos con DC, para seguir participando, en otros proyectos. Y como ya he comentado, en videos anteriores, el mismo James Gunn, declaró, que ha tenido conversaciones, con Margot, sobre volver a trabajar juntos, con su Harley Quinn. Por lo que todo esto, puede encaminarse, a que en el futuro, veamos de regreso, esta versión de Harley Quinn, en otro proyecto, obviamente de la mano, de James Gunn, y con la necesidad, de incluir a otros personajes, o incluso, integrarlos por primera vez. Ahora, hay que decir otra cosa, sobre este tema, y es que como sabemos, recibimos la película, de Aves de Presa, debido a la popularidad, que adquirió este personaje, en la anterior película, del Escuadrón Suicida. Y es justamente este año, cuando la tendremos de vuelta, en otra película, del Escuadrón Suicida. Por lo que tal vez, el estudio utilice esta entrega, para medir nuevamente, la recepción del público, ante este personaje, y dependiendo de eso, tal vez, realizar otro proyecto con ella, al estilo de Aves de Presa. Pero la verdad, yo si pediría, imploraría, que se tomen en cuenta, para no tener la misma recepción, en taquilla, y mucho menos en críticas. Precisamente por esa razón, es que pareciera más posible, integrar otros personajes, que puedan llamar más la atención, como Poison Ivy. Y también hay que considerar, que si este personaje, no ha sido introducido, pues es porque, ninguna película anterior, donde haya aparecido Harley Quinn, ha necesitado directamente, de Ivy. Y entonces, si es que después de la película, de agosto de este año, más adelante, regresa Harley Quinn, podría hacerlo en otro proyecto, donde veamos la introducción, de Yedra, y posiblemente su unión, contra otro villano. Incluso como ya lo he dicho antes, es ponerlas a las dos, contra las aves de presa, ya introducidas, o incluso contra otro villano, de Batman, como por ejemplo, Deathstroke. Y bueno, como un detalle un poco más equis, pues recientemente, me encontré un rumor, muy interesante, aunque eso sí, sin fuentes importantes, ni conocidas, ni nada, básicamente de diferentes insiders, quienes afirmaban, que el personaje de Poison Ivy, estaría siendo villana, de la película, ya confirmada, de Batgirl. Pero como realmente, eso no tiene fuentes sólidas, ni nada por el estilo, pues únicamente lo comento, porque de ser así, podría dar paso, a que ellas, más adelante, entre estos personajes. Pero bueno, al menos por ahora, nos quedamos con lo siguiente, Margot ha insistido, al estudio, que incluyan a este personaje, y si es que gracias, a la película, del escuadrón suicida, recobran un poco de confianza, en el personaje de Harley Quinn, tal vez más adelante, tengamos otro spin-off, en el que se pueda incluir, a este personaje, y por sus declaraciones, pareciera que ahora, si va en serio, y que tal vez, el estudio, pueda ceder un poco. Pero bueno gente, ya me la pasé aquí hablando, quien sabe cuánto tiempo, y ahora les toca a ustedes, quiero que me dejen abajo, en los comentarios, que opinan de cada noticia, del inicio del rodaje de Shazam, de un posible cameo de Superman, en Black Adam, de que onda con su rivalidad, con Bloodsport, y díganme si a ustedes, les gustaría ver, a Poison Ivy, compartiendo pantalla, con Harley Quinn, en el DCU. A mi la verdad, si me gustaría ver su relación, porque por lo menos, en la serie animada, la han manejado muy bien. Pero bueno, ya se la saben, comentarios aquí abajo. Entonces, si te ha gustado este video, te invito a que le dejes, un poderosísimo like, a que te suscribas al canal, si aún no lo has hecho, a que lo compartas con tus amigos, para hacer más grande la conversación, a que no te pierdas nuestros anteriores videos, y a que le piques esa campanita, para que no te pierdas nuestros futuros videos. Y fue Excel Ramita, nos vemos, bye.